¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva la resistencia! ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, tiene gracia porque tiesos puede significar que se quedan palmados o también congelados. Es una sola palabra con múltiples significados. Matemáticamente desternillante. ¡Sobreviviré, mi lucho! Otro regalo para mi dulce y querida juguetita. Quiero buscarles de dentro, hacia afuera. Solo neces... Ya que no te oigo reír por lo de tiesos, debo suponer que no entiendes el humor en general. Mira, el humor consiste en subvertir las expectativas, con frecuencia mediante juegos de palabras. Según esta fórmula del humor, mi comentario de que se iban a quedar tiesos era la cosa más graciosa de la historia. Vale, ya tienes la dinamita en todas las calderas. Lo que significa que es hora de detonarla. Usa el detonador por control remoto y simplemente dale al detonador para destruir las calderas y congelar a esos bandidos. ¡Eh, bandidos! ¡Congelaos! ¡Buen trabajo! Sin sus calderas, los bandidos tendrán demasiado frío para matar a nadie. ¿Quién ha apagado las calderas? ¡Matadlos! ¡Oh, mierda! ¡Cuidado, esbirro! ¡Llevan gorros de nieve! ¡Dale, estera! ¡Rápido! ¡Muerte, Bob! ¡No me toques con tus sucias mordillas! ¡Allá abajo! ¡Montanito, montanito! ¡No me toques con tus sucias mordillas! ¡Le arranqué un pelo de la cabeza a un bebé moribujo! ¡Oh, mira! ¡Oh, ha sido así! ¡Lo puedo! ¡Rompita uno! ¡Es una alegría para la disc! ¡Se lo ha acumulado el rey! ¡Ostras, besantes, las lágrimas! ¡Oh, tío! De modo que en vez de soltar las armas y salir corriendo por el frío, los bandidos se han puesto gorros de invierno. En fin, lo sigo contando como éxito. ¡Vuelve aquí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.